¡Eh, entusiasmo! Bienvenidos al vijácido cuarto concurso juvenil de bandas del Pantano de Vargas. Un lugar trascendental en la independencia de Colombia. Y nuestra siguiente banda es... ¡Los Bocachicos del Sabor! Es rarísimo que se hable del Pantano de Vargas en este sitio tan seco. Acá no hay sino tierra y piedras. ¡Uy! ¿Sí? ¿Por qué le dicen así? Si la historia no dice mentiras, si aquí está el monumento a la batalla, ¿debería entonces haber un pantano? ¿O no? Sí, señora Silveria. Señora Silveria, díganos la verdad. ¿Será que la batalla tampoco existió o qué? ¿O sea que fue en otra parte? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, mamá. ¿Y en dónde está el pantano del Pantano de Vargas? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios santo! ¡No sé! Yo estoy segura de que hay un pantano en alguna parte. ¡Ay, no! Estoy confundida. ¡Ah! Tendré que llamar al profesor Superó. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Conteste por amor a Dios! ¡Es grave! ¡No, profesor! ¡Qué suerte que está! ¡Dios santo! ¿Acaso no puedo tener un minuto de privacidad? Me acabo de poner mi mascarilla de anémona. ¿Por qué no está en el pantano con los niños? ¡No, profesor! Le toca limpiarse la cara y correr a buscar el pantano de Vargas. Porque aquí no hay pantano y los niños están muy confundidos. Están dudando de que haya existido la batalla del Pantano de Vargas. Es más, hasta dudan de la veracidad del Monumento de los Lanceros. Tranquila, Cevichica. Puede ser que el pantano se haya secado durante estos 200 años o puede ser que los hechos muchas veces no son como nos los han contado. Sin embargo, hay solamente una manera de averiguar en dónde está el Pantano de Vargas. ¡Con prontitud! ¡Este es un trabajo para el profesor Superó! ¡Al paparacaiditas! ¡Al 25 de julio de 1819! ¡A 35,000 cerdas de burro mocho! ¡Y al noreste de Micamita! ¡Oh, be careful, my lord! Mil gracias, señor. Por poco me convierto en banquete para usted y sus amigos. Pero déjeme preguntarle, ¿por qué me está usted hablando en inglés? ¿Excuse me? Sí, en inglés. ¿No sabe usted nada de español o por lo menos nada de pantanos? Estoy buscando el pantano del Pantano de Vargas. ¡Atención, Hamilton! ¡Gemelas! ¡Cevichica! Niños, ahora el confundido soy yo, porque no veo ni el pantano, ni tampoco veo lanceros como los que aparecen en el monumento. Lo único que veo son soldados extranjeros. Eso quiere decir, profesor, que usted se encuentra antes de la batalla del Pantano de Vargas. Lo que tiene que hacer es encontrar a alguien que le diga si es ahí o no. ¡Ay, profesor! Para entender a dónde se fue el Pantano, va a tocar que le pregunte a alguien. Si yo supiera inglés, le decía cómo preguntar. Pero es que yo apenas sé decir, my name is Silveria. I am from Kipto, Colombia. Según mi diccionario de la lengua española, el Pantano es húmedo, con vegetación abundante y tiene lagartos y culebras. Pues yo no veo nada de eso por aquí. Debe ser que estoy en otro lugar de Colombia. Espere, profesor. Creo que me dieron algo que le puede ayudar a encontrar el Pantano. Encuentro de bandas juveniles Pantano de Vargas. Gracias al coronel Juan José Rendón y sus 14 lanceros, ganamos la batalla del Pantano de Vargas. Participan 14 bandas en honor a esos 14 valientes. Ya sé, profesor. Busca al coronel Juan José Rendón y sus lanceros. Él seguro habla español porque era venezolano. Y según dice aquí en el monumento, fue el quien logró ganar la batalla ese día. Acompañó a Simón Bolívar en toda su travesía para independizar a la nueva Granada. Siga lo que él va hacia el Pantano, profesor. Suerte, profesor. Nosotros ya casi vamos a tocar. Está bien, está bien. Qué cantidad de datos, jóvenes. Sin ustedes estaría más perdido todavía. Voy a buscar a Rondón a ver si me explica si la batalla fue aquí o en otro lado. A ver si por fin encuentro el bendito Pantano. Busco el Pantano con culebritas, agua. Por San Martín de Porres. Aquí no hay nada de eso. No sé hacia dónde ir. Y lo peor es que ni siquiera veo señales de guerra. ¡A luchar! ¡Coronel! ¡Salve usted la patria! ¡Eso! 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 ¡Así se hace! ¡Dene duro, coronel! ¡Eso! ¡Eso! A ver, bocachico, tu patadita con la buena suerte. Nosotros ya libramos nuestra propia batallita en este no Pantano. ¿Cómo le habrá ido al profesor? ¡Niños, niños! ¡Qué emocionante! No saben lo que pasó aquí. ¿Encontró el Pantano? No, María Estela. Nunca encontré ningún Pantano, lo siento. Lo que sí vi es que en esta batalla hubo mucho más de 14 lanceros. Eran más de mil valientes soldados, algunos a pie, otros con lanzas, otros a caballo con escopetas. Claro, profesor. Porque muchas veces el artista o el que narra tiene su propio punto de vista sobre las historias. ¡Correcto! Profesor, este es Jonathan, un amigo de la banda de Ingeomines que nos está ayudando a entender lo del Pantano. Les decía que jamás existió realmente el Pantano, ni cuando sucedió la batalla en 1819, ni nunca. Lo que pasa es que en esa época existía la Quebrada Vargas, que se desbordaba cada vez que llegaba la lluvia y formaba un charquito. Y se acostumbraron a llamarlo Pantano, Pantano de Vargas, por la Quebrada, ¿ve? Pero no era Pantano como tal. Por fin alguien que responde a nuestras preguntas. ¡Hemos cumplido! Sí, profesor. Hemos desenredado el nudo de la historia un poquitico. Pero una cosa, esperen, esperen. ¿Pero quién era Vargas? ¿Por qué el Pantano y la Quebrada se conocían y conocen como de Vargas? ¿Quién era ese señor? ¿Y por qué los ingleses apoyaban la independencia de este país? ¿Qué? ¿Pitos tocaban en todo esto? Profesor, ¿y por qué no hay monumento para los otros soldados? O muéstrame en el geomamarrachófono dónde está. ¿Qué pasó, profesor? ¡Ay, ay, ay! Parece que esta historia no termina. ¡Con prontitud! ¡De vuelta al pasado! Para más información, entra a www.colombiaaprende.edu.co.historiahoy